Se, 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 se que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Se que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo unos babos que mis fanes nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky, sigo con miles de quilombo en my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito en la luna me sigue en la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want man no cry Estoy haciendo que mis ñeri coman, voy por algo más que una foto con like La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Ya, ya, hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio, en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea, que venga en la buque, no me va a ganar Mami, no sé qué hora es, eh, ahora lo molaré Cambio los modales, Dujo se toma tres, me creo Sócrates Mejor no lo trates, Dujo sabe cómo es Colio con buen papel, eh, con honra a todos los pies, eh Y cómo no iba a estar seguros que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un perder sentido No me vayan conmigo, fibra mala les esquivo Traición en los olvidos, son regales los míos La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta el que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Ando con los que saben Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave La luna no vio, lo sabe Faded, unfaded When you fake that love, unfaded Say that, you say that You don't love me, unfaded Faded, unfaded Fake that love, unfaded Say that, you say that You don't love me, unfaded It's good for you to leave me It's good for you to save me I don't wanna let you go but Lately you're acting like a slut If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Faded, unfaded When you fake that love, unfaded Say that, you say that You don't love me, unfaded Faded, unfaded Fake that love, unfaded Say that, you say that You don't love me, unfaded Can you tell me why you broke My heart into some pieces Pick up my neck and it chokes Feeling and all my kisses If I'm honest, if I'm honest If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Faded Faded Forget it, unfaded Fake that love, unfaded Faded Say that, you say that You don't love me, unfaded Faded Faded Unfaded Fake that love, unfaded Faded Say that Faded Do you say that You don't love me, I'm fading, yeah Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy llamando a todas las que no le di Con mis siete, con mi cora, todas las partí Porque ya nadie es igual El tiempo se dio pero yo me quedé hace seis meses atrás Te lo pides ya nomás Fuente de mi cabeza, deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Quedaste bien con los demás, pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento, todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra, porque no fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en moni al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy fría como un hilo Te estoy amando todo lo que no leí Con mi cita y con mi cora todo lo partí Y ahora meto lo que quieras, no me doles Me vistí con otra y se invirtieron los papeles Estoy en la radio, en el party, con la tele Quiero olvidarme pero sabes que no puedes Y ahora llama cuando estás sola No sepa que me llora Ya tú no me controlas, tengo un vuelo en media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en moni al tiempo que perdí